¡Vamos! ¡Arriba a todos! ¡A saltar a bailar y divertirse! ¡Esto es capital! ¡Nos quedamos y no! ¡Sí, señor! ¡Nos quedamos! ¡Sí! ¡Tiene más banda! ¡Arriba, arriba! ¡Saltar a todos! ¡Este lado estamos tranquilos! ¡Vamos! Cuando tu mente dice no Y mi mirada dice sí Quiero que me hagas acordar Lo mucho que me divertí No me ves tanto el reloj La vida empieza a promediar Si un día cumples veintidós Y a la siguiente son mil más Que tanto vi como ayer No le ha ido tan mal Y vi como fue Y no lo puedo olvidar Dígame, señor No me siento aún mayor Ya no tengo edad Solo otra oportunidad Esto ¡Arriba, que esto sale en video, eh! Cuando tu mente dice no Y tu mirada dice sí Quiero que me hagas acordar No hay mucho que me divertí No vienes a todo el reto La vida empieza por media Si un día cumple lo es Dios Y a día siguiente son mil más Y si te gritan que onda dos Ya casi te cae normal Después te tira usted señor Parece unos pirulos más Que tanto vi como ayer No le ha ido tan mal Y vi como fue y no lo puedo olvidar Me estoy sintiendo cada vez más enérgico Yo asumo los riesgos de perder la razón Me estoy volviendo cada vez más enérgico Y como dicen todos Estoy notándote La vida se nos pasa Dígame señor No me siento aún mayor Ya no tengo edad Solo otra por tu vida Dígame señor No me siento aún mayor Ya no tengo edad Solo otra por tu vida Solo otra por tu vida Solo otra por tu vida Más fuerte Un cachetito más fuerte A ver dale 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 que nos vamos Nos vemos Nos fuimos ¡Muy buenas noches! Muchas gracias de corazón capitales a agradecer Compartir la gracia con nosotros ¡Los queremos! Muchas gracias gente, el palazo La pasamos muy, pero muy bien Gracias Gracias, señor Gracias Gracias